Oración de la noche Este momento que tuvo su plenitud en la encarnación Fue el primer pentecostés de la Santísima Virgen Oremos Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Únete todos los días a Completas ¿Qué es Completas? Es la oración litúrgica de la Iglesia Católica Completas es la oración de la noche Donde agradecemos el final del día Pedimos perdón por nuestras faltas Buscamos la paz de Dios e invocamos su protección Acompáñanos cada noche con la oración de Completas En el canal de YouTube y en la página de Facebook Padre Carlos Yepes Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Aleluya Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Cuando la luz del sol es ya poniente Cuando la luz del sol es ya poniente Gracias, Señor, es nuestra melodía Recibe como ofrenda amablemente Nuestro dolor, trabajo y alegría Si poco fue el amor en nuestro empeño De darle vida al día que fenece Convierta en realidad Lo que fue un sueño Tu gran amor Que todo lo engrandece Tu cruz, Señor Redime nuestra suerte De pecadora injusta E ilumina la senda de la vida Y de la muerte Del hombre que en la fe lucha y camina Jesús, Hijo del Padre Cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día Concédenos la paz y la esperanza De esperar cada noche Tu gran día Amén Salmodio Al amparo del Altísimo No temo el espanto nocturno Salmo 90 A la sombra del Omnipotente Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Alcázar mío Dios mío Confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles Ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré ver mi salvación Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al amparo del Altísimo No temo el espanto nocturno Lectura breve Apocalipsis capítulo 22 Versículos 4 al 5 Verán el rostro del Señor Y tendrán su nombre en la frente Y no habrá más noche Y no necesitarán luz de lámpara ni de sol Porque el Señor Dios Alumbrará sobre ellos Y reinarán por los siglos de los siglos Responsorio breve En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Lucas 2 Versículos 29 al 32 Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Oremos Humildemente te pedimos Señor Que después de haber celebrado En este día Los misterios De la resurrección De tu Hijo Sin temor alguno Descansemos En tu paz Y mañana Nos levantemos Alegres Para cantar Nuevamente Tus alabanzas Por Cristo Nuestro Señor Amén Bendición El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final De la Santísima Virgen Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo Siempre abierta Estrella del mar Ven a librar Al pueblo Que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración De cielo y tierra Engendraste A tu Santo Creador Y permaneces Siempre Virgen Recibe el saludo Del ángel Gabriel Y ten piedad De nosotros Pecadores Amén 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 Amén